Chidandía entonces, número 2 saliendo Chidandía, viene Chidandía Marvin Ríos, el Zorrito, abajo Chidandía para la marca anticipación en ataque no está largo esa pelota con Maldonado, comestida falta para levantarse, Chidandía es el sabiero central que juega al lado de Guzmán aquí está, Chidandía va a jugar Chidandía el freco arriba, el golpe de cabeza ¡Uy! falló Martini, cuidado, está el primero ¡Qué bien Salvaliaga! ¡Está gol! Castrillon, al arco Castrillon, abajo Chidandía que la encuentra cuidado, algunos enredos en la salida adelante, la pisa de la cruz con izquierda quiere jugar Chidandía para la salida aquí está el gozo Chidandía 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 y la en la salida No podía ganarla bien la torre Para jugar con Adrián Zen No entra en cuatro cosas Echa en día El rebote le queda a Adrián Zen Aquí está Cristian Adrián Zen Avanza Chabel Inés La tiene Cristian Adrián Zen Para meter el centro No lo va a dejar En el fondo Echa en día El balón Copsol con Ember Valencia Desde el fondo surge Echa en día La tiró Echa en día para Francis Ortiz Miento Copsol Más sus dos opciones han sido con pelota detenida en 20 Echa en día La tiró Echa en día A buscar balón Carlos Pérez Francis Ortiz Lo marca Serra Tocó Francis Ortiz Zapata Echa en día Larga Echa en día Con Guzmán Martín Leandro Martín Lo espera la Fonseca Bien en el fondo Echa en día Se viene ahora Copsol Avanza Leandro Martín Conta Fonseca Como le va a dejar Bien abusivo Bien Pero fíjate algo Lo mejor que tiene Comercial Desunidos Me parece su bloque defensivo Es lo que tiene que ir a cometer la falta Ahora Leandro Martín Revienta Echa en día Branco Serrano La mandó Branco Serrano Ember Valencia El rebote lo puede tomar Can Aguanta Can 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 Con el brazo estirado Can Delanteros de Comercial Desunidos Largaron para Ember Valencia En el fondo Echa en día Un rechazador de eso Lo mismo Echa en día Vendrá el centro Pelota para buscar La saca bien Cerra Cuidado Rebote Le queda bien el remate Echa en día En control a pelota Y se acaba de perder El primero del partido Hablábamos que es importante Ganar los rebotes El rebote lo gana Comercial Desunidos Y termina Echa en día Así es Echa en día Mira Control en gira Un remate de media vuelta Que pudo ser gol Lo que hay que valorar La intención de Echa en día Que es un central en el área Cristian Laura Viene el centro Cuidado Le queda Leandro Martín No Ahí estaba Echa en día Fonseca Jugó a la Fonseca Ember Valencia Le saca la pelota Echa en día El que está pisando ya Es el 25 Serrano O sea Los dos laterales A la vez te da Una intención de juego Más ofensiva Del entrenador Se viene Comerciantes Unidos De Putervo Francis Ortiz Quería sacarla Francis Ortiz Echa en día Para buscar a Pérez Se la gana bien Sixto Ramírez Cerra Interviene Gómez Echa en día Ganó Aquino Pero se la saca bien Cristian Laura Pelota larga Para Ember Valencia Se la ganó Echa en día Tocó por un costado El intento de Copsol Con Laura Devuelve Echa en día Marina Combina Marina Ember Valencia Interviene Oportuno Echa en día Hay lateral Para Copsol Va a Copsol Can La toca bien La tiene Nacho Marina Lo soportó Echa en día Mira Contra Kevin Peña Se saca tres jugadores Para intentar poner mano a mano A Marina Con el central Echa en día La línea en la pelota Ramírez El despeje de Echa en día Gan corto y viene el centro Cuidado Llegó Para conectar Echa en día No le pudo dar dirección Se salve el arco del Aurich Profesor Cada uno con una oportunidad Corner corto Lo sorprende a Laurich Fue el lanzamiento Donde aparece Después del centro de Inolopú Aparece un central Echa en día Sin marca Bueno Lo marcaba Carrillo Llega tarde Se tira de palomita No le pega bien de cabeza Va el Aurich Ahora se corre Juan Martínez No lo deja Echa en día La va a poner arriba Y no lo pudo El centro Cuidado Reyes El golpe de cabeza Llegaba Echa en día El balón se pierde por el fondo Al saque de meta Cuadro de El Vendaval del Norte Un abrazo muy especial Here we go Hinchas por supuesto De Comerciantes Unidos Intentaba Córdoba La buena cobertura de Chandía Me daña Balón arriba de García El golpe de cabeza En el fondo de Chandía El rebote de Canela Está equivocando el camino Comerciantes Unidos Urquiaga La disputa de la pelota Todo limpio Todo limpio Aquí en la recuperación De Anthony Lozada El centro Era de Chandía Balón al área Cuidado El cabezazo Esas jugadas Si llegas Si llegas mal parado Puedes terminar mal Centro Cuidado Balón al área La bajaron Matías Aquí lo busca Comerciantes Unidos El servicio Por el sector izquierdo Echandía Aquí la tiene Echandía Echandía Que la pincha Balón al área El golpe de cabeza De Reyes Y aquí la aguanta Perlaza Y se mueve todo Y se viene Perlaza Y aquí aguanta Perlaza Para aquí Para allá Con Perlaza Que la pisa Y salió bien Entre dos Perlaza Le terminaron Quitando la pelota Andalú Tu figura La pelota La recuperación Del balón Y busca salir De contra El toque La Buscando Rolando Díaz Cerraba Muy bien Echandía En el fondo Por el conjunto De Comerciantes Unidos Por el resultado Buena pelota De López Cuidado El servicio Al área Trepaba por ahí Rolando Díaz Termina sacando En el fondo Echandía De punta Para arriba Kevin Peña Ormeño De una La devolución Para que se venga Ormeño De zurda Buena pelota De Ormeño Para Axel Campos El rebote Echandía Y no le dan una López Está más enojado López Será para López Tal vez a ras de suelo López que está disputando La tabla de goleadores Tiene Pérez El servicio Va a llegar Echandía El centro De Echandía Pasado Buscando a Sarabia Le quita la pelota Lozada Que le puso el cuerpo Echandía La tira larga Echandía Pero bueno Larga imposible Con el viento Pérez Ortiz Echandía